El Registro Civil Número 1 A efecto de brindar más y mejores servicios en esta oficialía ¿Qué efectos tiene este convenio? Estar conectados a los sistemas tanto estatales como nacionales Las bases de datos correspondientes para poder emitir actas de nacimiento De las distintas entidades federativas del país Así como de nacimiento, de divorcio, de adopción, de matrimonio, de defunción Del resto de los 124 municipios del estado de Jalisco Ahí es un poco más extenso el servicio que ofrecemos Pero bueno, ya contamos con este servicio Hacemos con esto un registro civil más eficiente e integral Y pretendemos evitarle una doble vuelta a las personas Que tengan que trasladarse aquí a obtener sus actas del municipio Y después a otro domicilio para obtener las actas correspondientes A diversos municipios del estado o las propias de otras entidades federativas El procedimiento es muy sencillo Igual que vienen a solicitar las actas del municipio Vienen con los datos correspondientes Se identifican en la base de datos ya sea del estado o a nivel nacional Y se procede a la expedición del acta correspondiente En ese mismo momento Bueno, pues nada más queremos hacerles la invitación A que recurran a solicitar estos servicios Que principalmente son en beneficio de toda la ciudadanía de Puerto Vallarta Como lo dije anteriormente Se van a evitar vueltas a distintos lugares Y bueno, de repente el servicio de mensajería Que era costoso para obtener estas actas de distintos estados de la república Pues ahora tienen la comodidad de obtenerlos en un solo lugar Que es en esta oficialía del registro civil Estaremos trabajando para que en unos meses más adelante O tal vez un tiempo menor Podamos ofrecer también este servicio Desde las oficialías auxiliares Con las que contamos en cada una de las cuatro delegaciones del municipio